Zapa Sandinista y expresentadora del Canal 4 Orteguista fue acusada de manera pública por tres dueños de rentadora de vehículos, quienes la acusaron de ser la líder de una banda delincuencial que alquilaba todo tipo de vehículos, los cuales después vendían a terceros con escrituras totalmente falsas. Ingrid Vanessa Torres Arauz es la expresentadora ladrona que es acusada por los perjudicados quienes afirman que esta delincuente usaba su belleza para engañar a los afectados. La expresentadora del Canal 4 junto con otros tres delincuentes fueron acusados en su primera audiencia el martes 4 de julio del 2023, los perjudicados expusieron los hechos ante el juez sandinista Melvin Leopoldo Vargas García, quienes conocieron que la ratera del Canal 4 también se dedicaba a vender recargas telefónicas activadas en este medio de comunicación de los Ortega Murillo. Ingrid Vanessa Torres Arauz junto a su hermana Kathy Jorlen y Torres Arauz, Roberto José Obando y Marlón Joel Beteta Ramírez y dos personas más, fueron acusados por sus víctimas y la Fiscalía por los delitos de tráfico ilícito de vehículos, estafa agravada y estelionato. Por su parte los demás rateros Karen María Escorcia Cano y Gilberto Salvador Rivera Ramos, estos dos últimos se encuentran prófugos de la policía sandinista orteguista. Los afectados de robo de vehículos por parte de estos delincuentes afirman que la expresentadora pagaba por adelantado hasta una semana de renta para hacer creer a los dueños de los vehículos que ella era una persona honesta y pagadora. Por su parte la hermana de la expresentadora del Canal 4 Kathy Jorlen y Torres Arauz se encargaba de maquillar los contratos y crear escrituras falsas para vender los vehículos rentados de los perjudicados. Las personas que compraron los vehículos a esta descarada ahora son víctimas de estafa agravada por estos delincuentes sandinistas. El juicio contra estos rateros continuará el día 13 de julio del 2023 en donde 26 testigos declararán en contra de estos sinvergüenzas de lo ajeno. Las empresas rentadoras de vehículos perjudicadas son Family Rentacars, Rentacar Travel, Arauz Rentacar y Transportes ya de Morales. Hasta el momento de todos los vehículos robados y después vendidos por estas lacras se recuperaron 21, entre ellos 14 automóviles, 6 camionetas doble cabina y un camión que ya fue entregado a sus dueños. Donde la acusada solicitó y suscribió contrato de arrendamiento, solicitaron el arrendamiento de cada vehículo del cual se apoderaron ilícitamente. Por su parte, la acusada Karen María Escorcia Cano, cumpliendo funciones de abogada y notaria pública, realizó escrituras de compraventa legalizando los vehículos de forma anómala a nombre de los acusados Ingrid Vanessa Torres Arauz y Katy Yorlene Torres Arauz. Ellas y ellos comercializaron los vehículos una vez que ya tenían el dominio de esto a través de arrendamiento de los mismos. Voy a demostrar con testigos, en su mayoría víctimas, que fueron perjudicados por las personas acusadas. Aquí se habla de manera grupal, que todos realizaron los actos tendentes para consumar todos los de la triple antijuricidad acusados. Estáfico ilícito, estafa y esterionato. Cuando se dieron, pues yo no sé dónde salió esta delictividad. Que toditos realizaron los actos. Mi defendido, yo voy a demostrar que no realizó ninguna escritura, que él no vendió ningún vehículo, que no traficó ningún vehículo, que no estafó a nadie, que no cometió esterionato a dar venido dos veces cosas o todas las cosas que no eran venidas. Claro, la responsabilidad aquí es personal y subjetiva, no es global como se quiere hacer la cual va a ser precisa, clara y contundente, al señalar ponderadamente los argumentos con los cuales demostraré que mi representado no es culpable de hechos atribuidos a través de la prueba testifical y documental que hemos ofrecido. La estrategia de esta defensa consistirá precisamente en la refutación de todo y cada uno de los elementos de prueba, tanto testimoniales como documentales, que le han sido admitidos al Ministerio Público desde la audiencia inicial respectiva. Prometen ante Dios la patria, vuestros héroes, vuestro honor por vuestra constitución política y demás leyes de la República, decir la verdad. Si así le hicieron que la patria premie, sino que ella os haga responsable, ¿pueden bajar la mano? Bueno, se le hizo un contrato indeterminado y se le cobraban 30 horas de diario. Entre ellos, Estelí, Granada, Rivas y aquí en la capital.